chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan un vídeo rapidito he recibido mensajes de personas que se les está dificultando descargar la herramienta para hacer el frp de los equipos samsung entonces quiero mostrarles aquí es realmente muy sencillo simplemente te vas al explorador vamos a buscar la página oficial de la herramienta entonces abrimos aquí una pestaña y escribimos easy firmware aquí lo vamos a encontrar entramos a la página oficial nos vamos a la pestaña tutoriales y después en la lista que nos aparece aquí a la derecha vamos a encontrar aquí la herramienta para hacer el frp reset después aquí el botón verde y de nuevo el botón verde y ya la podemos descargar cabe mencionar que tienen que tener el antivirus desactivado porque te lo va a marcar ahí como virus y ya que lo hayan descargado te va a aparecer de esta forma así después lo van a tener que extraer y ya te aparece el programa de hecho cuando tú abres el programa te manda en automático a la página oficial easy firmware que la tenemos y vemos ahí todo lo que nos ofrece es una página muy confiable y bueno pues es realmente muy sencillo ya que tengan el programa pues ya pueden hacer el procedimiento para hacer el frp de todos los samsung de hecho funciona para la mayoría del samsung entonces te lo recomiendo mucho y bueno pues espero que les haya servido este vídeo nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo y no se les olvide seguirme en redes hasta luego